El deporte cubano tiene ante sí uno de los retos más grandes de su historia. La compleja situación epidemiológica mundial y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos han trastocado los planes de todos y el deporte cubano no es la excepción. Cuba posee una rica historia olímpica que se sustenta en 78 medallas de oro y más de 200 preseas en total. Otra vez asome el reto de una cita estival justo en el año del 60 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de Cuba en los Juegos Olímpicos de Tóquido? ¿Superará la delegación cubana la actuación de Río de Janeiro 2016? ¿Qué expectativas tienen los directivos del deporte cubano? Tratemos de responder estas interrogantes. Hasta el momento Cuba posee a 41 figuras clasificadas a la cita bajo los 5 aros en 6 disciplinas deportivas. Faltan varios deportes por completar sus respectivas clasificaciones y la proyección de asistir a Tokio es con una delegación que ronde los 80 atletas y que ascendería el centenar si el béisbol logra su cupo. Según los directivos de alto rendimiento del Inder, las reales potencialidades de medallas se centran en 24 atletas repartidos en 7 deportes. Pero nosotros estableceremos dos grupos bien definidos. En un primer lugar y con más opciones reales de medallas se encuentran la lucha, el boxeo, el atletismo y el judo. La lucha buscará mantener la seguidilla dorada desde Barcelona 1992. Se dice fácil, pero oiganme, este deporte lleva 7 Juegos Olímpicos consecutivos al menos con un título. Las opciones, dos campeones olímpicos del calibre, de Mijaín López y de Ismael Borrero. Con reales posibilidades de repetir sus títulos. Si Mijaín consigue su cuarta corona consecutiva, se convertiría en el luchador más laureado en citas estivales. E incluso sobrepasaría al mítico Alexander Carellin, quien perdió su cuarta final consecutiva, escuchen bien, después de 12 años invicto ante el estadounidense Rulon Garner en Sydney 2000. Pero más allá de Mijaín y Borrero, pudieran regalar preseas el grequista Gabriel Rosillo y los experimentados libristas Geandri Garzón, Alejandro Calabaza Valdés y Reineri Salas. El boxeo, pendiente de clasificación, debe asistir con dos campeones olímpicos vigentes, aunque en divisiones superiores, como Julio César Lacruz y Arlen López. Pero ojo, hay que sumar también al campeón mundial Andy Cruz. Dos títulos se antojan difíciles de conseguir, pero no parece una tarea imposible para el buque insignia del deporte cubano. El atletismo centra sus principales aspiraciones en el saltador de largo Juan Miguel Echevarría y las discóbolas Jaimé Pérez y Denia Caballero. No podemos descartar a Erisley Silva y la alegría que puedan dar algunos de los triplistas, quienes siempre quedan por debajo en los grandes escenarios. Conseguir un título en el deporte rey sería una excelente actuación. El judo tiene en Hidalis Ortiz a su referente. ¿Podrá conseguir la superpesada su cuarta medalla olímpica consecutiva? Para eso tendrá que bailar en casa del trompo ante la local Akira Sone, quien la ha vencido en varias ocasiones. Entre los hombres, Iván Silva es otro candidato al podio, aunque compite en los 90 kilogramos, la división más complicada del judo masculino. En el segundo grupo sobresale el bicampeón mundial del Taiwando, Rafael Alba. Por cierto, un deporte que se quedó muy por debajo con un solo clasificado. Y aquí también podemos incluir la dupla del canotaje, Serguéi Torre, Fernando Dayan Jorge, así como los tiradores, el campeón olímpico Leuris Pupo y Jorge Félix Álvarez. Si me preguntaran en este apartado, me decanto por los canoistas, como los demás posibilidades de llegar al podio olímpico. Una medalla más allá de estas siete disciplinas sería una gran sorpresa, pero en el deporte también ocurren sucesos inesperados. La meta de Cuba es ubicarse dentro de los primeros 20 países del medallero, lo que emularía el decimoctavo puesto de la cita carioca. El objetivo se antoja posible. ¿Superarán las cinco coronas de Río de Janeiro en 2016? Por esa cifra deben rondar las medallas de oro. El reto está planteado. Los escenarios deportivos de Tokio tienen la respuesta.